Las garras de las tinieblas. Capítulo 25, Restauración. Ha pasado un mes desde que el mal fue encerrado, inmediatamente se organizaron misiones de búsqueda y rescate para salvar a los ponis que una vez fueron zombies, sacarlos de donde quiera que ella los tenía, la mayoría de los ponis se encontraban en cuevas profundas y oscuras, pero aún se mantenían vivos, tomó mucho tiempo pero finalmente lograron rescatar a un gran número de ponis y animales de entre los escombros de su mundo, pero aunque ya no existían los zombies en sus tierras, el número de muertos que encontraron entre los restos de su mundo fue exorbitante, en varias cuevas también encontraron restos de cientos de ponis y animales que fueron devorados por los lobos, muertos y heridos encontraron por toda ecuestría, muchos ponis habían perdido extremidades enteras, y muchos otros estaban agonizantes, el número de muertos en todo el mundo era exorbitante, casi había igual cantidad de muertos que de sobrevivientes. Una vez que encontraron a la mayor población de ponis y les dieron asilo en el imperio de cristal, empezó la cacería de los splinters, en base al libro que les había dejado Gideon los ponis crearon herramientas y trajes para luchar contra las bestias, una vez que eran capturadas eran llevadas al tártaro, donde nunca saldrían a causar mal. Por más que buscaron, los ponis nunca encontraron al splinter definitivo, se especula que murió en el incendio, pero también se rumorea que tomó la forma de un pony común y ahora está escondido entre los sobrevivientes esperando el momento adecuado para salir. Después de días de largo estudio sin descanso, Twilight ha encontrado la forma de restaurar su mundo, revertir todo el mal que la alicornio negro había causado en su mundo. El hechizo en sí era bastante difícil de realizar, requería de mucha energía y concentración, pero lo lograron, combinando el poder de los elementos de la armonía con el poder del corazón de cristal se creó un manto de energía que restauró los bosques y montañas de su mundo, todo había vuelto a ser como era, menos las ciudades, que aún estaban en ruinas, pero inmediatamente empezó la reconstrucción de sus ciudades, ecuestria se estaba recuperando del mundo oscuro en el que estaba sumido. Renaciendo de las cenizas poco a poco. Con respecto a la nueva princesa, la hermana de Girión, la incorporaron al reino diciendo que era una hermana perdida de Celestia y Luna, y que ella había sido controlada todo este tiempo por un ser oscuro, los ponis se tragaron esa historia y aceptaron a la nueva princesa, aunque Celestia siempre estaba vigilándola, ya que ella no confiaba a un enaru en estar, la nueva princesa. Luna en cambio la aceptó y la trataba como si en verdad fuera su hermana perdida. Ella no recuerda nada de su pasado como el ser que sumió la tierra en las garras de las tinieblas tampoco recuerda algo de su pasado ya que Celestia le borró la memoria, la princesa está confundida, no sabe con exactitud quien es, pero poco a poco se fue integrando al mundo y adoptó su título de princesa. Luna se ha vuelto más reservada y sería con casi todos, excepto con la hermana de Girión, Luna tratada de que ella se incorpore en su mundo convirtiéndose en su primera y más leal amiga. Después de retirar los cuerpos de Canterlot, Celestia y Luna volvieron a su castillo junto a un grupo de ponis y la nueva princesa, en Canterlot se encontraron algunos libros de la biblioteca de los halicornios negros, estos inmediatamente fueron ocultados por Celestia que temía que por estos libros se mal regrese a Canterlot, también encontraron un cofre muy extraño y pequeño en una habitación donde según parece era donde reposaba la halicornio negro, por más que Celestia lo intentó, ella nunca pudo abrir el cofre y decidió que eso era lo mejor para todos, la cerradura de este parecía ser una gema, gema que nunca encontraron, Celestia también ocultó el cofre junto a los libros. La estatua del halicornio oscuro fue reubicada en Canterlot, en el gran jardín. Luna la visitaba cada noche, cuando se cercioraba que todos se habían ido a dormir y eran pocos los guardias que rondaban por ese sitio. Ella se sentaba cerca de la estatua y se ponía a hablar sobre varias cosas, como si la estatua la pudiera escuchar, le contaba sobre lo que estaba pasando, el cómo están restaurando su mundo y sobre todo, el cómo se la está pasando su hermana. Se quedaba una hora o dos diarias, incluso si no tenía nada que decir, se quedaba un rato sentada junto a la estatua todas las noches, en varias ocasiones casi llegaba al llanto, aunque hacía todo lo posible en contenerse, después de pasar un par de horas junto a la estatua le daba un beso en la frente y volvía a su posición en la torre más alta de Canterlot. Luna llega a la cima del castillo algo mareada. Luna, en verdad lo extrañas, ¿verdad?, dice Celestia que la estaba esperando ahí desde hace un rato. Más de lo que imaginas hermana, dice Luna. Tienes que dejar de pensar en él, ya nunca volverá, se sacrificó para que su hermana no fuera encerrada, dice Celestia. Tú no harías lo mismo por mí, porque yo lo haría por ti, dice Luna. Luna no quise decir eso, lo siento, pero no te hará bien, no te puedes enfrascar en eso, me preocupo por ti, dice Celestia. Luna empieza de vomitar de repente. Luna, Luna, ¿te sientes bien?, dice Celestia algo preocupada. Luna mira a Celestia y dice, hermana, no puedo olvidarlo, ¿por qué? Creo que estoy embarazada. Luna mira a Celestia y dice, hermana, no puedo olvidarlo, ¿verdad? Luna mira a Celestia y dice, hermana, no puedo olvidarlo, ¿verdad? Luna mira a Celeste, hermana, no puedo olvidarlo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!